hola amigos como están les saluda el meteorólogo juan antonio palma es el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la región llega una nueva onda tropical por lo cual vamos a tener tormentas eléctricas un fin de semana con tormentas esto pues va a ser principalmente por la tarde aunque algunas se podrían presentar hasta por la noche hay que tomar precauciones por actividad eléctrica por algunas turbonadas de manera localizada y sobre todo pues la situación de las lluvias hay que tomar igual precauciones al conducir el piso mojado encharcamientos y sobre todo también la situación de la actividad eléctrica ya ven que en ocasiones llega a ser algo realmente peligroso ahorita les voy a explicar qué efectos va a tener esta onda tropical sobre la península es de la carta pronóstico para esta tarde vamos a tener esta nueva onda tropical posiblemente la número 10 según el servicio meteorológico nacional está cruzando centroamérica sureste del país península yucatán interactuando con una vaguada en el cuerpo de méxico y esto va a favorecer tormentas dispersas algunas fuertes algunas muy fuertes sobre el chiapas tabasco veracruz oaxaca yucatán campeche quintana y los países de centroamérica otra onda tropical estaría llegando al caribe oriental esta ya va a llegar la próxima semana a la zona ahorita nos vamos a pues a clavar en lo que sería esta onda tropical que tenemos en la región este es el pronóstico entonces por estado en lo que es la península yucatán se prevén tormentas fuertes para este fin de semana acumulados de 25 a 50 milímetros en yucatán y campeche acompañadas de actividad eléctrica abundante en algunas zonas y también algunas turbanas como les comento al momento que caiga lluvia que se genera la precipitación vienen corrientes descendentes de la nube que generan vientos que pudiesen superar los 50 kilómetros por hora con la precipitación y esto pues a veces causa caída de ramas de árboles espectaculares entonces hay que tener la precaución por esto lo que es el estado de quintana dos lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros también un fin de semana muy caluroso antes de la lluvia antes de las precipitaciones que se harían después de las 2 3 de la tarde vamos a tener temperaturas entre 32 y 37 grados celsius de máxima en el estado de yucatán en campeche de 32 38 de 30 37 en quintana roma bastante calor sensaciones térmicas todavía más elevadas porque la combinación del calor y la humedad pues nos fueron las sensaciones térmicas hasta más de 40 grados celsius como se ha estado dando en los últimos días que esperamos para el sábado pues se va esta onda tropical pero de alguna manera todavía influye su inestabilidad en la región sureste del país en la península yucatán se va a extender una vaguada hasta niveles superiores de la tropósfera y esto también va a favorecer lluvias importantes de hecho el hecho de que se que se profundice la inestabilidad podría favorecer igual que se den tormentas fuertes que continúe este potencial de tormentas fuertes con viento fuerte y pues con actividad eléctrica abundante esta nueva onda tropical también cruza la caribe central y para el domingo más de lo mismo una vaguada que profundiza hasta niveles medios de la tropósfera seguirá generando lluvias en la península yucatán importantes fuertes tormentas fuertes también centroamérica y también chiapas tabasco de la cruz oaxaca y dos dos zonas tropicales ya estarían en el caribe aproximándose y a partir de lunes o martes a más tarde ya tendríamos la primera y posiblemente a mediados de semana la segunda así que siguen llegando de tropicales la próxima semana y esto va a generar pues obviamente más días de precipitación este es el pronóstico de lluvia acumulada hasta el fin de semana como se puede ver los acumulados más importantes definitivamente se van a dar en el estado de campeche en mayor parte del estado de campeche un poquito más hacia la parte occidental la ciudad de campeche carmen escárcega es donde se va acumulado principalmente en esas zonas y también de manera generalizada en el estado de yucatán aunque serían posiblemente más fuertes en la parte centro y suroeste incluso mérida podría tener algunas tormentas eléctricas importantes este fin de semana ya para quitar arroz pues chubascos de manera más dispersa y de menor intensidad así que ya lo saben fin de semana con tormentas por una tropical vaguada en niveles bajos y medios de la tropósfera y viene la próxima semana con más zonas tropicales todos sus precauciones les deseo un excelente fin de semana agradecemos a nuestros patrocinadores pinta con confianza pinta con berel y dinero inmediato tu aliado efectivo